Hola amigos, yo soy Pablo Martínez, tu pitino Radio Show Musical La invitación para que siempre nos escuchen a través de Alunic FM La radio que controla Desde New York para el mundo Ahí están todos los éxitos que suenan en Pitino Radio Show Musical Y éxito de más Así es que dale volumen con Alunic FM La radio que controla ¡Súbelo! Alunic FM Controlando la radio Controlando la radio Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Robert Yandor Y te invito para que estén siempre en sintonía Con tu Pitino Radio Show Musical ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, pero de ti me enamoré Está lloviendo, quiero estar un paseo, hasta casa Piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo Ir del brazo contigo, caminar junto a ti Esperaba el momento de hablar Explicarte que eres muy importante Ciertamente te agradezco que existas Yo soy el culpable de perderte a ti De perder tu amor Por tenerte a ti, por tenerla a ella La perdí a las dos Por tenerte a ti, por tenerla a ella La perdí a las dos Sabes que te quiero mucho más que a ella Lo sabes muy bien Porque no te olvidas de lo sucedido Y me volvías Mami Y el padrón de Tito Rivas Oye amigo Tito Escucha estas palabras Creo que esa traicionera Contigo también me engaña Ella me engañó con otro No te lo quería decir No fue que me lo dijeron Fue que yo mismo la vi Amigo mío Amigo mío Gracias Gracias por el consejo Pero no puedo Saludos mi gente Hola que tal Oselito Caballero La fragancia de la bachata de este lado Para invitarte a que continúes en sintonía Con la emisora que está controlando Nueva York Aluni FM Si así mismo como escuchas Aluni FM Donde suena toda mi música Donde suena la fragancia de la bachata Uy mamita que rico Júntate de mi Fragancia pa ti Vamos allá Aluni FM Controlando la radio Controlando la radio Uy mamita que rico Ay Joselito si que baila bien Me dicen todas las nenas del solar Y botan la babita cuando ven Que yo le guiño un ojo pa' bailar Toda la negra es tan enamorada Cuando la fragancia mueve los pies Y no me dejan ni tranquilidad Y no tengo ni tiempo pa' comer Ay Joselito si que baila bien Me dicen todas las nenas del solar Y botan la babita cuando ven Que yo le guiño un ojo pa' bailar Hola que tal Te habla Leandro Corazón Y te invito a que sintonice Aluni FM La que controla Nueva York Donde suenan las estrellas Y yo soy una de ellas Así que sintonízala Pero que bello Que yo me olvide de ti Aluni FM Controlando la radio Controlando la radio Leandro Corazón Solo quería tu cariño A tu lado yo quería ser feliz Tú me trataste con un niño Y mira lo que has hecho tú de mí Tú me decías que me querías Hasta ahora te por mi vida Pero tus palabras solo eran mentiras Y yo críe tus palabras Y yo críe tus palabras Pansivo y descarada Todo se acabó ya por ti No siento nada Ya yo me olvidé de ti Ya yo me cansé de ti Tú nunca quisiste un amor sin celos Ya yo me olvidé de ti Ya lo vivo para ti No quiero todo Te habla Diffrey La voz de Ángel Y estoy muy feliz Porque ya llegó A la ciudad de Nueva York Aluni Aluni La radio FM Ahí encontrarás Mi más reciente tema Hola Y muchos temas De nuestros artistas favoritos Así es que Aluni Aluni La radio De New York Te lo dice Diffrey La voz de Ángel Vamos allá Aluni FM Controlando la radio Controlando la radio Yo soy el culpable De perderte a ti Y por tenerla a ella Controlando la radio Tú fuiste la mejor cosa que tuve Y así también lo peor en esta vida Fuiste el amanecer lleno de luz y de calor Y en compensación anochecer la tempestadolor Fuiste tú Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada Y mis lágrimas Y mis lágrimas Adiós Aquel inmenso amor que un día tuvimos Y todas las locuras que hicimos Fue el sueño más bonito que algún día alguien soñó De una triste realidad cuando todo se acabó Fuiste tú Fuiste tú mi gran sonrisa de llegada Todo y nada Adiós En estos tiempos de tanta calamidad y estrés Debemos de buscar la forma De cómo sentirnos bien y relajarnos Divertirnos Y la mejor manera es con Alunic Alunic la emisora que controla Usted puede encontrar música tropical Y sobre todo puede darle seguimiento A mi tema promocional más reciente Sabrás Así es que ya lo saben Alunic la que controla Lo busquen otro sitio Alunic la que controla Salud yo soy yo El bravo de la salsa Alunic FM Controlando la radio Controlando la radio Quiero que sepas que mi corazón En toda situación te va a querer Que cuando te miro siento el amor Más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que el quererte a ti Me nace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mí En esa vida me pudo pasar Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque tú ya te encuentres lejos Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Cuando amanece y te duro Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Mayra Bello Y estoy aquí para invitarlos A que sigan en sintonía De Alunic Radio Controlando No, no es por nada en especial Yo no lloro por llorar Es por todo lo perdido No, no es por nada en especial Es por todo en general Porque nunca fui querida Si me equivoqué Todo lo pagué dos veces Y lo que recibí Yo lo devolví con creces Si me enamoré algún día Nunca fui querida Como las demás Si he sembrado rosas Sube las espinas Pero nada más Si me enamoré algún día Nunca fui querida